En prevención, en una hipótesis de sismo de 7.5 grados, con epicentro en Piedra Blanca, en Puerto Rivera Cruz, en una profundidad de 82 kilómetros. Se activó este alentamiento sísmico al punto de 14 de la mañana en edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas, mercados. En el simulacro, en Palacio Municipal, evacuamos 270 personas, con un tiempo de respuesta de 2 minutos 19, y se culminó en este tiempo la extracción de todas las personas en el simulacro. Hay 9.371 personas participando en este simulacro, en 42 inmuebles municipales, y también hay 101 alarmas sísmicas que se tienen en toda la ciudad. Este dato es importante porque le invitamos a la ciudadanía que en este caso, como simulacro, pues tenemos, digamos, el tiempo de hacerlo de manera natural y sin ningún riesgo. Sin embargo, estas 101 alarmas sísmicas que hay en la ciudad permiten que tengamos de 20 a 120 segundos de tiempo entre que suena la alarma sísmica y que podemos salir del inmueble en el que estamos. Este tiempo nos permite tomar la decisión de si nos da tiempo de salir o si mejor nos resguardamos en un lugar sísmico.